La sombra de la huelga está cada vez más cerca de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a menos de un mes de que los alumnos de casi toda la República regresaron a clases. Ante tal escenario, el rector Alberto Flores Olivas dice que ellos ya hicieron su parte y el último ofrecimiento a los líderes del Sindicato de Trabajadores Administrativos, SUTUAN. Dijo el rector que las principales demandas del sindicato son la contratación de personal, lo cual están analizando, pues no es tan fácil acceder a dichas demandas debido al proceso de transición del gobierno federal, que les limita mucho las contrataciones, por lo que esperan que el sindicato sea comprensivo y entienda la situación antes de tener que enfrentar las últimas negociaciones ya frente a la Junta Federal de Conciliación el martes y miércoles. Por parte del sindicato, la secretaria general Xochitl Gaitán dijo que en la última reunión que tuvieron con los representantes de la Narro el 21 de agosto, no hubo avances en las negociaciones y que en vez de llegar con soluciones, presentaron propuestas para quitarles más derechos, por lo cual este fin de semana continúan analizando la última propuesta del rector para dar respuesta este lunes. Sin embargo, no se augura una respuesta positiva, por lo que se prevé un lunes crítico y una semana con la inminencia de estallamiento de huelga, por lo que ya preparan las cadenas y candados para cerrar las puertas de la universidad e instalar las banderas roja y negras el 28 de agosto en El Arco. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.